¡Hola a todos! Soy Daniel Casse y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Y en esta ocasión he decidido jugar Call of Duty Mobile. Soy muy malo con los shooters, todos lo hemos visto en anteriores streams. Es horrible, es terrible. Y va a ser muy divertido, jajajaja, voy a arruinar las partidas de mucha gente en vivo. Así que, bueno, vamos a empezar y muchas gracias a Juanito de Pan que donó un pan. Muchas gracias. Y la gente está por aquí diciendo que le donaron sus primeros 50 bits. Eso es muy bueno. Te felicito querido agente y espero que te donen muchísimos, muchísimos más y consigas lo más pronto. Esos ricos 100... ¿Qué eran? Se me fue. Bueno, esos ricos 100, 100, 100 dolarucos. Y Alexander dice, ¡Buen día! Hola, Alexander. Gracias por decirme un buen día, aunque ya es de noche. Curiosamente, empecé el stream cuando ya estaba anocheciendo, pero tuve que reconfigurar unas cosas. Así que fue todo un desmadre. Y bueno, vamos a hacer algo. Vamos a empezar con una práctica. Yo sé que es... Yo sé que es... ¡Oh, Dios mío! ¡Case renovo! Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, pero... Pero necesito... Necesito... No soy bueno en este tipo de juegos. ¡Hola, Vegatales! Gracias por estar por estos lares. ¡Ay, Dios! Ok, ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Ok, yo... Bueno, es un shooter. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Am? ¿Faya? Pero, gente, yo quiero apuntar. Ok, esto no es práctica. Esto es literalmente una masacre contra los enemigos. ¿Cómo? ¿Cómo puedo poner clic derecho? Ah, me voy a la muerte. Toca a mi... A mi puerta. A ver, es que... Estoy... ¡Ay, no! Alguien, por el amor de Dios. A ver, esto es granada. Ok. Ya, pero... Quiero, quiero... A ver. Me estoy aplastando... Clic derecho. Pero no puedo... No puedo hacer... Que alguien me explique... ¿Cómo demonios son los controles aquí? Ya. Ok, es un droncito todo chingón. Muy bien. ¿Qué? ¡No, no! ¡La concha! Esto es hermoso. ¿Por qué no entiendo ni madres? O sea, no es que... A ver, como verás... Esa es mi anterior cuenta. Estoy en mi antigua laptop. ¿Por qué no tengo mi PC en casa? Ah, no hay problema. Como así, muchas gracias, Vegatales. Dice... ¿Solo 20 créditos? Oh, qué extraño. No sé en qué han figurado los controles o algo así. Agente, me vuelvo terrorista en el Avatar. Agente, ¿puedes poner un Battle Royale? Pones Battle Royale y pon 120. Para dar 120 puntos cuando finalice el Battle Royale. Es que hubo otra actualización del Battle... Del Stream Avatars. Entonces... Sí, solo... Ay, Dios santo. Settings. Sí. Ay, Dios. Esto es lo que necesito. Pero... No, aquí no puedo. Dios. No sé cómo demonios apuntar. Ya, bueno. Ahora sé que con eso veo el mapa. Estoy reperdido, gente. Y ya está muy bien. Gracias. Hombre, aquí hay un sniper. No, sí, sí funciona. Muy bien, sí. Pero intento hacer clic derecho. Pero no... No puedo hacer la mirilla. O qué haces con otro botón. Todo, todo oculto, todo. Ok. Ya entiendo qué pasa aquí. Ok. Ok. ¿Qué? ¿Qué chingados? No. Ok, estoy muy, muy perdido. Mejor que estoy en una práctica porque hubiera sido esto horrible. Casi os vigila cuando dormís. Cierto, es verdad. Ok, estoy muy mal. ¿Cómo configura esta madre? ¡Ah! Curioso cómo funciona. No, pero yo no quiero eso. Porque hasta apuntar es muy incómodo esto. No me gusta la idea. A ver... A ver... Ya... Autosprint... Top... WP Sensibility... ¡Ah! Aquí está esto. Primero necesito. Sí, soy un maldito monstruo con la sensibilidad. Y esto es lo que me indigna. Yo no quería ganar. Ay, Dios. No, Alexander ganó el Battle Royale. Voy a poner otro Battle Royale. Ok, siendo sincero... Tengo que aprender a configurar estas madres. No sé que ayer estoy viejito. A ver, leamos. No sé configurar los controles o algo así. Me vuelvo terrorista en el Avatar. ¡Ah! ¡Gané! Bien, bien. Sí, 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 sí. Solo quiero configurar... A ver... Solo quiero configurar... El... El pinche sistema. Pero no sé. O sea... A ver... A ver... Crouch... Freelock... Sprint... Cancel... Drown... Mustasis... Hell... A ver... A ver... A ver... A ver... O sea... Incómodo. Sino sincero... Bastante incómodo... porque yo lo que quiero es apuntar bonito pero no puedo creo que me va a tocar acostumbrarme que raro sistema siendo sincero y que bueno entiendo es como un adaptativo de móviles y 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 Creo que después de esta me pondré a jugar un Battle Royale en este modo, porque... ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Hunter killer drone deployed! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Me macharon los bots! ¡Oh, Dios mío! 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 Ok, entiendo Ok, estoy entretenido pero se me hace muy raro, siendo sincero Ok, las skins se ven divertidas Ay, mi espalda, estoy viejo para esto Muy bien, a ver, según lo que me explicaron No me equivoco No me equivoco No, necesito ser maldito, level 7 Pero esto no es gratis Ah, no, ya me lo dijeron Bueno, entremos al... Vamos a arruinar la partida de alguien más ¿Qué opinan? No sé qué No, no hay suficientes avatares Oh, eso hace la nueva actualización No, no hay suficientes avatares Sí, estoy... ¿Cuál es el término? ¡Suscríbete! 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 ¡Me muda! ¡Tengo que regresar! ¡Suscríbete! 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 ¡Faiche! ¡Oh, hey! De granada, claro ¡Muy bien! ¡Ya, me voy! ¡I���a! ¡No quiero nada! ¡Muy! 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 ¡King Mang! ¡No no 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 no! ¡Maldita recarga! ¡Maldita recarga! Te odio, te odio, te odio, te odio... ¿Seguro que estos no son bots? Oh, gané mi primera partida Eso es bueno Mi primera partida oficial Estoy mucho más sorprendido de lo que creen Ah, qué mala puntería La concha, el olor Ay, Dios Muy bien, voy a ponerles un uncio y un bateauro ya más No hay suficiente gente No, ¿por qué? Se me fueron los viewers después de semejante ¿Y cómo es? Semejante muestra de Ah, sí, qué rico Pero mira qué rico Ah, un lootbox Lootboxes Sí Me dieron cosas No sé para qué sirven Tengo cosas Y, 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 y ¿Qué puedo decir? Tengo cosas Tengo cosas Seguro que no No, no son bots Tal vez todos deben estar en celular Porque yo estoy aquí con un emulador Que esto, que este otro Que el año del ratón perez Frontline No, la muerte, la muerte me persigue ¡Suscríbete y activa la campanita! No, pues no hay nadie. No, pues no hay nadie. ¡Uy, Dios! Esa hasta a mí me dolió, güey. ¡Granada la concha de la lora! ¡No, no, recargas! ¡No, no, no! ¿Saben que hasta la fecha no sé con cuál les doy el cuchillazo? Pasó un enemigo por aquí. ¡Ay! ¡Ay, me morí! ¡Está un dron en la cara! ¡Au! Ahí me está atacando por Detroit. Pero no lo veo. No lo veo, güey. ¡Gracias! 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 Esto sí, sí está yendo bien el stream. Aunque... Pocos espectadores. Lo cual es rarete. Pero bueno, a veces hay días y a veces hay días. A ver... Eh... ¡Hola, gente! De nuevo. ¡Pues me está yendo bien! No sé si es porque juego en la computadora. ¿O qué pecs? Solo quiero llegar ya a level 7. Ese rico, rico level 7. Y ahí estoy agarrándole el... 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 El pedo. Esta cosa. Y gracias, gente, por estar por aquí. ¿Qué? Playgame. Una más y ya creo que puedo entrar al... ¡Bateruro! ¡Ya! ¡Ay no! ¿Por qué no se cae? Perdón. Team... Team Deathmatch. Dominación. A ver... Yo explayo... No... No le vamos a un Team Deathmatch. Ya que los tengo desbloqueados. Ciertamente, no hay que rendirse. Que ahora han puesto la actualización. Ahora se refresca... El... El... El stream avatars. Y verifica quién está en el stream en ese momento. Algo curioso. Muchas gracias. Ah, sí. Duel. Hola. ¿Qué tal? Duel Master. Sí. Nadie se esperaba que hace jugar esto. A ver... Team Deathmatch. ¿Cómo demonios es esto? Es... Es... Es como el... Es como el Team Deathmatch... Eh... Del Call of Duty clásico. Sí. Más tarde tengo que mejorar todavía la... La sensibilidad. ¡Uy! ¡Uy! ¡El Ag! ¡Uy! ¡El Ag! ¡Santa Virgen de los Digimones! ¡No! Hubiera salvado más pronto. Había liado. Pero no. No lo logré. Me engolociné. Niños nunca se engolocinen. Porque... Pueden matar a sus amigos. Nunca... Nunca subestimen a un enemigo. ¡No! 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 Siempre recargo un poco en cada... En cada ocasión porque... Bueno. ¡Has, jas! Seguro que hay... Juegos que prefieras mil veces más. No creo que tengas demasiadas... No mucho, pero es lo popular. Dije, oye, ¿por qué no juegas el móvil? ¡Ah! ¡No! ¿Y dónde se fue? ¡Ah! Seguro me va a hacer la... La 13-14. Se va a girar. ¡Y muérete! ¡Ah! Ok. Si no me hubiera... Si... Oh... Y... Enemigo. Enemigo murido. Yo estoy entendiendo más o menos. No hay niñas que se pierda. No hay niñas que... Oye, qué Bewegda. No hay niñas que pierda. ¡No hay niñas que pierda ! No hay niñas que pierda. De ahí. ¡No hay niñas que pierde! Mierda, 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 mierda ¿Qué? ¡Oh! ¡Gané! Ay, dice, no creo que tengas, a ver, déjame ver O si no puedes jugar a algo que tengas muchas ganas de jugar A ver, alguien hablando, siempre ver el chat lleno de gente, alguien Ya estoy, por ejemplo Muchísimas gracias, querido agente Sinceramente tú, tú me has apoyado hartísimo y por eso eres mi genial mudera de Ichon Voy a poner un Battle Royale Para los que están aquí de 500 puntacos Lanzo la casa por la ventana Ah, no, pues que de segundo, chingados Ya quiero el Battle Royale Ya quiero jugar Battle Royale ¿Qué level soy? ¿Qué level? Gente, no, no sé, no, no Es 6 todavía Bueno, pues otro Team Deadmatch ¿Qué se le puede hacer? Quiero intentar de que tu canal vaya mejor Muchísimas gracias, agente Bueno, ya saben cuál es mi meta Que en este año lograr conseguir esos 100 dólares De el primer pago de Twitch Es mi meta ¿Cuánto llevas en Twitch? Llevo, creo que ya va a ser este año Cumpliría dos años en Twitch Tendría que revisar más o menos Creo que en marzo cumplo ya dos años en Twitch Así que debo revisar eso Así que debo revisar eso En una esquina Y así me cura Es el chuparse el dedo Hola ¿Hay alguien? Quiero matar ¿Cuál es tu juego favorito? A ver Es uno que hice una serie Call of Duty Digo, Warframe Warframe Y un juego que hice una serie Gothic Ando a mi canal secundario Y ahí tengo Pongan el canal secundario Por los que están aquí En mi canal secundario Se encuentra justamente Gothic Una serie completita Que hice Y ese es mi Es el juego que más disfruto En el mundo ¿Has probado hacer directos Con amigos? Eh, sí Sí he hecho varios Sí he hecho varios En mi canal secundario También están Eh, pero Con otros streamers No he hecho colaboraciones Pero Ahí voy Ah, están por acá Decir No yo Si no con gente Con la que conozcas Eh, sí, sí, sí Eh, hay como te dije He jugado Por ejemplo Juegos de pelea Con amigos Eh, ya has visto Luna que ha aparecido Eh, en otros streams He estado jugando Con mi amigo Crixo Eh, he jugado LOL Creo que en alguna vez ¿Una vez me contrataron Para jugar LOL En un cyber? Entonces Eso No No La muerte Ah El dulce beso De la muerte Eh, por ejemplo Puedes colaborar conmigo Algeisha El 91 El 84 De mis espectadores Son iguales A los de Algeisha Tú vas mucho mejor que yo Pero a lo mejor Ahora estás un poquito Estancado Si estoy un poco estancado Por eso es que también Pruebo diferentes juegos A veces funga A veces no Turururú 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 Rayos Me atraparon En el baño Digo Me atraparon Cargando El Standing By El Standing By Qué bruto Que soy Ponder Ponder Un K A ver Solo te faltan 300 y un K Para mí Un K Y es Fama Sí Es impresionante Pero la mayoría No No ve el contenido Que yo hago Ay Dios Bendito Muy bien Y me está ajustando ¿Qué? ¿Ganamos? Ah Ganamos Yeah Gané Sí Ganaste Hay mejores Que se Se podrían Probar El Pepe Es el capo De la partida Ni yo puedo vencer Al Pepe Es demasiado Poderoso Para mí Por ejemplo La forma De visualización Ya es muchísimo Mejor que la mía Bueno Eso es En parte Pero con el tiempo Puedes ir mejorando El avatar Ya es algo increíble Sí Me costó 16 dólares Ah Pero De primero Vamos Eso Nivel 7 Perdón Tengo que hacer Vocecitas Me costó Como dije Como unos 15 dólares Está en Steam Y hay un montón De cosas Que puedes hacer Con el stream Avatars Vamos a darle Vamos a darle El rico Bateruroya ¿Qué? 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 Bateruroya ¿Dónde Bateruroya? ¿Dónde Bateruroya? ¿Dónde está el Bateruroya? La concha La lora No hay Bateruroya Domination Hardpoint Gunfry Free For Al Ah Dame 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 No, no, prefiero este. Loload. Ay, está bien con el Nicolai. Nicolai. Ah, claro. Debo equipar cositas. Eso, denme. Denme poder. Ñaca, ñaca, ñaca. No, 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 no. Ay, no. Ah, no, si está. Blurinx. Ah, no, solo tengo ese skin. Aquí está, Bater Uroya. Ah, no, no. ¿Dónde está el Bater Uroya? Es que no sé dónde está el Bater Uroya. Dice, también es verdad que tienes trabajo de profesor. No, no tengo de profesor. Trabajo en una inmobiliaria como fotógrafo y un montón de cosas de diseño. Pero eso me corta mucho de las cosas que hago. No, no encuentro. Alguien que me diga dónde demonios está el Battle Royale. Que estoy muy yo. Ah. No encuentro. Distribuir, hardpoint. Sí, no lo encuentro. No es lo que llama la atención. Y quien quiera mirar puede verte. ¿No eras profesor? Sí. Era profesor. Tuve que dejar... Básicamente pasaron muchas cosas. Ya no soy profesor, lastimosamente. Así que... Jiji. Pero quiero el Battle Royale. A ver. Ya voy buscando como mil veces aquí. De seguro debe estar... De seguro debe estar por aquí. ¿Te despidieron o lo dejaste? Me despidieron por decirlo así. Entonces eso es lo jodido. No, pues no. No encuentro... El Battle Royale. Me van a obligar... A buscar en pinche YouTube. ¿Dónde se encuentra el Battle Royale? ¿Dónde se encuentra el Battle Royale? Carcamal que... Que no sé... No sé dónde... ¿Dónde entrar? ¡Ah! Alguien googleéme. Alguien sálveme. De este... De este horrible sufrimiento. Trabajo tomando fotos. Haciendo diseños. Y cosas así. A ver. No me dices cómo entrar, güey. Quiero entrar. No lo encuentro. De seguro está en el lugar más... Más remetido por ahí. De seguro ya lo pasé como mil veces. Y soy muy... Soy muy... Soy muy knob. Soy muy knob. Soy muy knob. Como para darme cuenta. por qué porque no puedo jugar el batero ya y cuál es la sección de battle royale nada la chingada voy a jugar otro a un frontline aquí no encuentro soy muy no chale como función está bonito cuando tienes vacaciones no tengo vacaciones no trabajo técnicamente bajo un contrato anual si no trabajo bajo un detalle de servicio con facturación y demás entonces es es un desmadre cuando voy de stream tengo láser qué le pasa es ese vino me voy a ir por la tangente literalmente acabo de pegarle con la granada y lo herí un cachito el poder del láser deja mis compadres uy qué rico me dio el lag no, 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 ya no, ya no, ya me voy no, ya no me voy Sky Files ah vale quiero intentar ayudar a conseguir más media de espectadores muchas gracias que da gente y yo haré lo mismo por ti que tú eres una persona muy genial ¡Ay, no! ¡Granada! ¡Ya no juego así! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! Ok, es muy divertido eso. Ahora sabré de dónde está. ¡Nyaka, nyaka! ¡Nyaka, nyaka! ¡Uy, que se tiene sniper! ¡Nyaka, nyaka! ¡Nyaka, nyaka! ¡Nyaka, nyaka! Se apresuró demasiado. ¡Sentrémonos en ti! Yo, en ejemplo, gané 70 y medio de un mes. ¡Wow! Eso es bueno. Es muy bueno. Tu, ru, ru, ru. Tu, ru, ru. ¡Du, ru, ru, ru. Doble kill, perros! ¡Y..., j Odí, Lord ofut. ¡Ay, wodela! Gente, y aquí es donde Kaze muere de forma horrible No, casi no estaba ahí ¡Como el misil! ¿Cuál será el próximo juego que jugarás? No lo sé, estoy eligiendo directamente al azar Porque sinceramente no... No tengo... ¿Cómo se llama? No sé qué juego jugar para tener justamente más espectadores Entonces ahí intento jugar de todo un poco Así que ahí lo intento con todas las fuerzas ¡Quiero el Battle Royale! ¡Decime juego! ¡Decime juego! ¿Dónde tengo que activar el Battle Royale? Es que yo sé que lo vi ¡Dame cositas! ¡Oh! Skin de Granada ¡Cosas en el mail! ¡Dame, dame, dame cositas! ¡Perfecto! ¡Aca se le gusta! ¡Sí! 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 ¡Ya linkearé alguna red social más! ¡Botline, buscar y destruir y destruir Domination Vamos a probar... Vamos a probar un Domination Un Domination ¡Ay, Dios bendito! ¿Qué hace? Pero yo quería el Battle Royale No encuentro el Battle Royale, gente Yo sé que lo vi Yo lo vi Todos lo vimos Pero yo no lo veo Ah, ya sé dónde está Más atrás todavía Sí, sí, sí Yo he jugado todos los Battle Royale Oh, yo sé Yo sé Primera persona Vamos a probarlo así Vamos a darle No sé cuánto es Squad No, no, no Sí Solo de un hito Single Así, single Todo ¿Te gusta Terraria? Oh, me gusta Terraria Pero curiosamente no he terminado Terraria Lo tuve que empezar varias veces Porque cambié de muchas computadoras Hasta que Lo dejé Pero Podría dedicarme a hacerlo Me gusta construir en los juegos No me gusta directamente terminar el juego Sino construir, hacer cosas Y conversar con mis queridos espectadores Así que Que ese es mi modo Voy a hacer El Scout No, no El Scout No sé qué hacer El Ingeniebro Voy a hacer Scout A ver ¿Cuántos bots habrá aquí? 100 De seguro Unos 90.000 Son bots A ver ¿Qué es esto? Mochileta Mochileta La mochileta Turururururu La mochileta Turururururu Con todo y cinemática Piolas Y dice ¿Quieres hacer una serie tú y yo juntos E intentamos que termines el juego? Yo, por ejemplo, me lo acabé ya tres veces Podría ser Podría ser Vamos a ver Cómo está el mapa Voy a ir al Al bus station Al bus station Vamos Agarremos velocidad Si, si Es buena idea Muy bien Ahora, ¿Qué debo hacer? Bueno, es un battle royale Se corre de forma automática Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mejor voy a la zona Ciertamente ¿Eh? Ok, se me está complicando la cosa Ok, se me está complicando la cosa Dice Dice A ver ¿Tú podrías subirlo al canal principal? Tengo que pensar Cómo lo haríamos Cierto, ¿Cómo haces para resubirlos? Eh Mientras Transmito También grabo Así que Así que Ese es mi Mi modus operandi A ver ¿Qué es esto? Se ve bonito Se ve Luzoso Luzoso A ver, creo que... Voy a curarme un poquito. Entiendo. Me gusta, pero estoy bien con el arma que estoy. Estoy bien con el arma que estoy. Valga tremenda redundancia. Rebundancia. Esto, por ejemplo, podría quedarme. Vale. Ay. A ver, ¿qué me da este señorito? Creo... Mejor me quedaré con esto. Creo que está muy bien. Dice... ¿Tienes Streamlabs o OBS? Utilizo Streamlabs. Para... OBS Streamlabs. O bueno, Streamlabs. Utilizo para... Para mis streams. Y... A ver... ¿Cómo haces para resubirlos? Eso. Los grabo. Los edito un poco. Ese también es otro detalle que yo tengo. Eh... Los recorto un poco a los streams. Eh... ¿Y cómo haces exactamente? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿Lo de editarlos? ¿O qué? Escuche disparos. Pero bueno. Mejor... Me alejo. Antes que me pase lo que el perico. Jajaja. ¿Y cómo lo grabas? Eh... Con el mismo Streamlabs. Puedes grabar la... La partida. Así que... Lo... Lo realizo de esa forma. Jajaja. Bueno. Creo que... Me acabo de dar cuenta de algo. Si la mayoría está jugando en celular. Básicamente soy el... Tuerto entre los ciegos. Jajaja. Dice... Ah sí. Tengo que ver cómo funciona. Sí. Hay varios tutoriales. Y cositas así entretenidas. Airdrop. Podría ir a la Kill House. Podría ir a la Kill House. Ese va a ser mi objetivo. Y desde ahí... Podría... Preparar algún... Pinche colorinche. Pinche colorinche. Pinche colorinche. Pinche colorinche. Jajaja. Hay alguien cerca. Ay... F-f-f-f-f-fuck. Ay... Debo visualizar muy bien. Visualizar muy bien. Oh no. Odio... Odio un detalle muy pequeño. Pero... A ver. Tengo que ver cómo... Pero es un emulador de móvil, ¿no? Sí, técnicamente. Eh... En realidad es como un emulador oficial de... De este juego. Entonces ves... Más o menos tengo el... Podría ir allá. Sí, eso voy a hacer. Ah... Olvidado el señor... Mmm... Estoy bien ahí. Voy a ir a la zona de acá. Que tengo mejor perspectiva. Tanto de allá como de acá. Siempre a la altura, gente. Obi-Wan Kenobi lo sabía. Por eso así venció a Anakin, pues. A punta de... 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 De madrazos. De... De eso. Porque sabía que tenía el poder de la altura. ¡Ay! Creo que me voy por esta. Aunque no me gusta mi armita. Ya me... Ya me acostumbré. ¡Oh! ¡Rico loot! Sé que no debería. Casi no debes. ¡Wiii! ¡Tirale esa! ¡Wiii! Lo siento, lo siento, lo siento. Casi. No, no debes. Ah, ya lo hice. ¿Qué hace esto? Ah, es un lanzallamas todo pitero. Regreso a mi pochichón. Podré subir desde aquí. Así. ¡Oh! ¡Si puedo! ¡Oh! ¡Si puedo! ¡Miren! ¡Cómo avanza la tecnología! ¡Tank incoming! ¡Ok! ¡Eso! ¡Eso está cabrón! Porque no podrá enfrentarme contra un tanque. Un tanque. Todos lo sabemos. El tanque es mi enemigo natural. No se está cabrón. El�ringo natural. Ay, no me va a perder el álbum. O cambié, cambio de arma, cambio de arma. Ho ha. ¡Oh, Dios mío! Lo voy a curar rico rico Porque no manches Este de ahí Un segundo, ahora vuelvo Súper rápido, okis toquis ¡Uy, Dios! Yo solo... Bueno Ok, no era mi intención Pero lo maté Solo quería Ahuyentarlo, pero La vida es un misterio Además me gané una muy buena Armadura, ahora que me doy cuenta ¿Cuántas faltan? No pinche... Me encanta esa frase, ¿cierto? Que no sé de qué país es eso No pincha ni corta Eh, eh, eh Hola señor avión con el LUT ¿Me va a dar LUT? No, no me va... Así sí me va a dar LUT Eso vení, vení LUT A mí Eso debo tener mucho cuidado Porque puede venir un tipo Y pim pam, truco, truco Se acabó, se acabó Kase Y su LUT milagrosa Saber que tenemos aquí Ay, perdón Estoy arriesgándome mucho Caminando así como Como si Como si nada No sé para qué son esas madres Pero bueno Oh, hola tanque Oh, hola tanque Dice Eh, estaba viendo un directo Resubido de un compañero de clase Que en su día Él criticó a mí Diciendo que Ay, ay, güey, güey No, 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 no Yo soy bueno No, 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 no Ok, esto es muy roto Que hayan tanques aquí Porque O solo que sean muy fáciles de bajar Seguro querrán venir por el LUT Hay uno Hay uno Luego ves a tu Los tuyos Si utiliza un overlay malo Sí No, tienes Tienes que Que conversar Aunque no haya gente Tienes que Que Porque puede de la nada Tal vez estar incluso Viéndote Alguien que está En Simplemente Viéndote Alguien simplemente Viéndote Entonces debes Ahí, uy Hay uno Está muy bien escondido El El Señorcito Adiós ¿Gané? ¡Gané! ¡Uy! Skinny shot Yo por ejemplo Solo considero amigos A los que sé que Un futuro seguiré Teniendo contacto Ah, muchas gracias Está todo Caminé 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 Me encanta Me encanta esto De cómo voy Matando Obteniendo recursos Me gusta Me gusta esto De las estadísticas Está Está chévere Bueno gente Hermosa y maravillosa Creo que me voy a ir Porque Tengo que hacer Mis cositas Tengo que ver Mis cositas Así es Así es la vida Pero bueno Ah, qué piolazo Y la meravillera Claro Pasé de Rocky Al A Rocky 2 A Rocky 2 Rocky 1 Rocky 2 Rocky 5 La venganza Ay Dios Dice Ya hablaremos Para lo de Terrier Hay que ver Porque yo también Estoy un poco Mal con los tiempos Por ejemplo No he dibujado Nada En un mes Pensaba utilizar Las vacaciones De navidad Pero no Estoy en dos meses No he dibujado nada Y sinceramente Me siento un poquito Mal Porque quiero dibujar Y bueno Es Es el único detalle Pero bueno Qué se le puede hacer Así es la life Pero bueno Gente hermosa Y maravillosa Muchas gracias Por haber estado Por estos lares Y aquí Me despido Pero Sin antes ver Quien podemos hacerle Un rico ride Y a ver Quien tenemos Por aquí Uy 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 Podría ser Podría ser Podría ser Hay que ver Es una buena idea Tú has sido Un excelente Moderador Pero bueno Ahora voy a pasarles Voy a dar una ride Que está jugando Smash Bros El querido Tu amigo Roberto Así que Ahí voy con la ride Cita Así que bueno Gente hermosa Y maravillosa Muchas gracias De nuevo Por estar aquí Y creo Me está gustando Voy a seguir probando Y ver No hay tanta gente Como esperaba Pero Pero bueno Quiero Quiero seguir obteniendo A ver Ver qué tal Así que bueno Gente hermosa Y maravillosa Como dijo Don Viruta Cada uno Toma su ruta Y aquí Se despide Daniel Cace Nos vemos Chao Ja ja